...los días se dan estas victorias. Y los goles. Méndez, el primero, cuando arrancaba el partido. Tiro libre. El Pocho Insúa para Grupo Biesa. Zurdazo, travesaño y adentro. Un balazo. Y después de este saludo de Grupo Biesa, va a llegar el gol de Castillejos en el segundo tiempo. Quizás en el momento más flojo de central en el partido. Corajeada del pibe, jugada individual. Entre el palo y Abondan Cieri. Y este fue el pase atrás de Pochichávez. La pierden y sale la contra de central. Danelón para Méndez. Méndez para Danelón. La toma Castillejos. Tres cuartos de Boca. Que voy para adentro, que voy por afuera. Arrastra la marca. Morel que lo sigue en forma pasiva. Y ahí está entonces Castillejos aprovechando. Mira hacia atrás, no ve ningún compañero. Y en lugar de meterse en el arco, quedó en su poder, en la última jugada del partido. El tiro libre. Pega en el caño, ya se había pasado de largo. Retrocedía. Le pegó en el taco de su pie izquierdo y se ríe. Claro, cómo no se va a reír. Cómo no se va a reír Brown. En la última jugada del partido tuvo el empate Boca.